Bueno, quería contarles que tenemos receta nueva en el mundo de Linda, una deliciosa ensalada de manzana para esta Navidad. Preparar una deliciosa ensalada dulce para acompañar su cena, queda deliciosa. Esta receta es súper fácil de hacer, necesitamos pocos ingredientes. Lechuga, manzana y ustedes le pueden poner lechera para endulzarlo. Y en lugar de crema de leche lo pueden sustituir por yogur. Si en su país hay yogur de manzana, por yogur de manzana. Si no consiguen yogur de manzana, le pueden poner crema de leche o el yogur del sabor que a ustedes más les gusta, melocotón, durazno. Y se mezcla todo y queda delicioso. Si ustedes quieren, le pueden agregar más frutas y queda delicioso. Esta ensalada la podéis acompañar con cualquier corte de carne, sea res, pollo o cerdo. Y la pueden acompañar con una preparación de papa, sea puré de papa, ensalada de papa, papas al horno, papas gratinadas y queda delicioso. Esta ensalada dulce le hace toque, el balance a cualquier comida que hace que quede deliciosa. Bueno, vamos a empezar poniendo una capa de lechuga que ya previamente piqué y esterilicé. Si ustedes quieren, lo pueden suavizar con un poquito de agua con piloncillo y lo remojan ahí. Bueno, ahora les estoy poniendo manzana en cubitos sin cáscara. Ustedes lo pueden poner con cáscara. Para que no se ponga negra, yo la pongo en remojo con el jugo de un limón y agua para que cubra toda la manzana. De ahí para adelante, todos los ingredientes que yo le pongo son opcionales. Me gusta la zanahoria porque le da un crocante, le da un dulcecito rico a la ensalada. Si a ti no te gusta, lo suprimes. Yo le estoy poniendo mango. Si no te gusta, lo suprimes. Es en cubitos, sin cáscara. Si tú lo quieres poner con cáscara, es a tu elección. Yo le voy a poner un cóctel de frutas, que ya saben, es de esas latitas que traen muchas frutas adentro. Ustedes le pueden quitar esta opción, le pueden poner más durazno, le pueden poner uvas. Bueno, aquí lo revuelvo muy bien. Esta es una lechuga completa de las grandes. Si ustedes quieren, le pueden agregar más lechuga. Aquí le estoy poniendo crema de leche. Ustedes lo pueden sustituir por yogur de manzana, durazno, melocotón. Y lo voy a endulzar con leche condensada. Una lata, si ustedes quieren, le pueden poner más, le pueden poner más yogur. Esto depende de la cantidad de ensalada que ustedes vayan a hacer. Yo, en este caso, estoy preparando una manzana y estoy manejando más o menos de una taza a taza y media de frutas. Lo revuelves muy bien con una cuchara, con tu mano, con lo que tú quieras. Y está lista para servir esta deliciosa ensalada dulce para acompañar tu cena. Y así quedaría para servirla y acompañarla con nuestra comida. Si les gustó esta receta, no se les olvida darle manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. ¿Me quieres decir algo? Me lo puedes dejar en cajita de comentarios. Y no se les olvida activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones del Mundo de Linda. Estamos subiendo videos todos los martes, jueves y sábado. Los quiero mucho y les deseo un feliz año. Que lo pasen muy felices en compañía de sus hermosas familias. Y los amo.